El huevo empuja desde el fondo, la lleva por la izquierda, toca a Cuña, el pase para Isaac, que lo quería encontrar en la izquierda. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Sevilla! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol Sevilla! ¡Sí! ¡Nesiri! Por el medio, aprovechó una pelota mal defendida por el Rayo Vallecano. Si te dije hace apenas 10 segundos, que en algún momento, en cualquier momento, alguna se mandaba a una y se la cedía para que sea gol. Estaba al caer, el huevo la quiso meter en profundidad, se desmarcaba por la izquierda, solo Agumé. Intentaba jugar Isaac Romero para allí, pero habilita a Aridane, que cierra mal y Nesiri por el medio de fines con Suri de primera. Todo a partir de Aridane, te dije que ahí estaba el petróleo y el negocio. En 19 minutos, en Nesiri, para el gol del Sevilla, Rayo 0, Sevilla 1, tu jugador. Títulos de entrenador que hay en el Rayo. Para que se viene el Rayo, para que viene Pacha, para ahí, ¡sí! ¡Gol! 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 Del Rayo Vallecano, Izzi por el área, para cazar el centro de Pacha Espino, que llovía desde la izquierda, le pegó mordido Izzi. La pelota casi que entró pidiendo permiso a la portería de Neelan. El empate merecido en 29, se veía venir. Lo igual al Rayo Vallecano, Rayo 1, Sevilla 1, Izzi Palazón, el nombre del gol. Se viene el contragolpe, la baja Isaac Romero. ¡Va Isaac! ¡Va Isaac! ¡Va Isaac! La jugó para Nesiri, para el gol en el Inesiri. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Otra vez tu goleador, mi goleador, el delantero del Sevilla, que marca el segundo en Nesiri, porque después de aquel tiro de Izzi, salió rápidamente en Ilan. Y en tres segundos, ya el Sevilla se internó en el área del Rayo Vallecano. Quedó muy mal parado el conjunto de Francisco y todo, todo en mérito de Isaac Romero por la pausa y el toque preciso para que le quede para la zurda y de primera otra vez a Nesiri. En el tiempo cumplido de la primera parte, Rayo 1, Sevilla 2, en Nesiri el nombre del gol. ¡Gol!